Música 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 Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo que no fue preparado Voy a ir a esta noche No sé con qué me vas a morir Nunca más te ricas de mí Tú me quitas de lo que más querías Y volverte a conmigo Volver a los días Súper el vapor Vuelve la vida Vuelve la vida Nuestro jorgas Hacer de Das Kouros y Pamir Vuelve Vuelve la vida Cómo sacarlo Vuelve la vida Vuelve la vida Enuelve la vida Vuelve la vida Vuelve la vida D Luna Y el Bluetooth Vuelve la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Lluve la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!